Entonces, esos eran los coimeros, los otros ofrecían incienso y donde había autoridades más severas, exigían que ofrecieran víctimas de animales, que se ofrecía una oveja o un carnero, se iba cortando luego en pedazos, los mejores pedazos se los llevaban los sacerdotes, lo demás se quemaba en el altar. Esos eran los sacrificati, así llamados. Entonces estaban los coimeros, los liberatici, después turificati, los del incienso, turibulo, y finalmente sacrificati, los que habían ofrecido animales en sacrificio. Eso era el tema de la fe. Pero también había pecadores de otras cosas. Lo más común es el sexo. Entonces, por ahí había adúlteros. Y bueno, y el tipo, sea en secreto, decía a lo que ya era la jerarquía, los obispos, ¿no? Eso será otro tema que tendremos que tratar. Él confesaba que tenía una amante por ahí, ¿no? Y el obispo le decía, no, querido, así no va la cosa. O dejas la amante o quedas fuera de la comunión eclesiástica, escomulgado. Y no, mire, que esta, que la otra, bla, 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 bla. Bueno, de alguna manera lo dejó y termina la persecución de Decio también. El pobre murió en una batalla contra los partos persas, ¿no? Que esos eran bravos, ¿no? O sea, el imperio no llegaba hasta Persia. No, no pudo vencer a Persia. Recién les dará una paliza el emperador bizantino Heraclio, siglo VII, ese siglo, se la dio. Entonces, termina la persecución, el obispo Cipriano de Cartago, cuando se dio cuenta que por su resistencia va a ser eliminado, se fue al desierto de Sahara, ¿no? Y andaba a encontrarlo en los arenales. Cipriano. Cipriano. Termina la persecución, volvió. En Roma creo que era el papa Cornelio que ejecutaron, porque hubo víctimas mortales incluso, ¿no? Entonces, Calixto, perdón, Calixto, vamos, iremos. Se reúnen los obispos o se cartean, desde Roma a Cartago, el correo, y va rápido, quizá mejor que actualmente, ¿no? Y, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente? Porque la piedad, el perdón, debe existir. Bueno, deciden. Se les impone penitencia. ¿A los coimeros también? A los coimeros también, pero un poco. Poco. ¿No? A los demás, algo más. A los adúlteros, igualmente, ¿no? ¿Y cuál era la penitencia? Ayunos, no ir a las termas, a bañarse. Incluso, no tener relaciones con la propia mujer, sobre todo en tiempos de preparación, de ayunos, de cuaresma, ¿no? Y peregrinaciones a las tumbas de los mártires, en las catacumbas, en Roma, por ejemplo, ¿no? Y el jueves santo se absolvía y se aceptaba a la comunión. O sea, venía la confesión, la penitencia y la absolución. Y la absolución. No como ahora que está primero la absolución y después la penitencia. Eso se puso porque, sobre todo en las peregrinaciones, era peligroso el viaje. A los más graves, debían ir a Jerusalén. No sabían si iban a volver. Entonces, primero, que se absuelva y que haga la penitencia allá. Bien. Muy bien. Entonces, ahora la penitencia en Roma, en Cartago. Y ahí chocó tertuliano. Ahí tertuliano. Sí. Chocó con él. Se opuso a la... Sí. Sí. Sobre todo al papa. Acá está. A Calixto. A Calixto. ¿No? La famosa discusión que tertuliano termina fuera de la iglesia. Sí, señor. Pero porque era muy... Estricto. 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 O sea, no tenía en cuenta la debilidad del hombre y tampoco la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Que me parece a mí que es como una idea central del Evangelio. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Es como... Y sí, sí, se absolvió a la... a esa que fue a lavarle los pies a Jesús. Sí, sí, bueno, a una de sus propios perseguidores. Sí. Es decir, el perdón es fundamental. Rezó por ellos, sí. Y él justamente empezó a tomarle el pelo al papa Calixto. Ah, dice los que quieren adulterar, cometer adulterios, vengan a Roma que Calixto todo eso lo tolera. Porque tertuliano tenía un carácter fuerte, digamos. Y sí. Pero en su juventud fue... porque eso es muy común. Los convertidos de un extremo pasan a otro. Era un libertino de primera categoría, se bautizó, pasó a ser extremista. Claro, por eso dicen que la moderación es importante. Tal cual. Porque pasar de un extremo al otro... Tal cual. No, del libertinaje al puritanismo, a la rigidez. Ahí está. ¿Verdad? Y ridiculizaba a Calixto, Calixto se cansó y lo excomulgó. Y nunca se arrepintió. Ahora, ah, no se arrepintió, tertuliano. Muy excomulgado. Ahora, la pregunta es esto de que el papa y los obispos y los curas, etc., ¿en el siglo I y II existía? En el siglo I, el que hacía de padre de familia en la comunidad, pasó con el nombre de episcopos. Episcopos. Episcopos, sí. ¿Qué significa? El que domina, digamos, que mira, ve todo. Es el padre de familia. El proveedor. Sí, el proveedor, tal cual. Y este episcopo es siempre uno solo en la comunidad, como el padre de familia es uno solo. Y está allí toda la vida. El padre nunca deja de ser padre. Se va cambiando de ciudades, como... Sí, sí, sí. Claro. Es como es actualmente. Claro. Y para que no sea un mandamás obsesionado, entonces, el consejo de ancianos, los presbíteros. Es el consejo de ancianos. Ajá. Que aconsejan, que critican, que pelean... ¿Con él? Con el padre de familia. Bien. Y para todos los trabajos, menudos, limosnas, viundas, esto y el otro, los servidores o diáconos. Esa era como la estructura de la comunidad. La estructura jerárquica. Pero en cada ciudad había una comunidad o había muchas comunidades. Una sola debía ser. ¿Una sola? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eran pocos los cristianos. Eran pocos. Porque si había una sola parroquia en la capital federal, no. Pero en ciudades como Alejandría ya eran muchos. Entonces, se facultaba a uno de los ancianos, así llamados, a que celebre la Eucaristía en tal barrio. Por ejemplo, Arrio era párroco de Baucalis. Creo que era el barrio donde... de Mataderos y cosas así. Él era párroco de allí. Y celebraba la Eucaristía en nombre del obispo Alejandro. O sea, el presbítero estaba unido al obispo. Sí, 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 sí. Si el obispo no puede celebrar la Eucaristía. Y los obispos estaban unidos entre ellos, con el Papa. En concilio se reunían en discusiones con algún tema común. Bueno, se reunían a los obispos de la provincia. Y eso se repetaba en la provincia, digamos, en la provincia de Roma. O sea, la administración en Asiaática seguía toda la manera de la administración. Sí, ahí está. Eso ya hay que ver con el principio. ¡Gracias!